No, Julián, él siempre fue... Siempre fue, sí, es como mi naturaleza, soy como analítico, soy serio. ¿Ya está lista para ser abuelo? Yo sí, yo sí, él no, gracias a Dios. No, yo creo que eso es algo que ojalá que, pues, cuando algún día lo decide, que tenga la madurez para ser padre. Eso es un reto demasiado grande y la verdad que nunca se aprende lo suficiente y yo creo que le faltan muchos años. Como familia, luego también se dan oportunidades de trabajo. ¿Quién jala a quién? Y él dice, oye, pues, hay un personaje para mi hijo, hay un personaje para mi mamá. ¿También se le va a hacer oportunidades? Bueno, pues, estaría raro que yo ahorita le consiguiera trabajo a mi mamá con todos los años que ella lleva en este negocio, ¿no? Obviamente, la quejarla, pues, es ella. Sí, pero ahora nos han hablado mucho para cantar en el mismo escenario. Eso ha sido muy lindo para mí. Y ha sido muy interesante porque él tiene su show a caballo. Yo no, yo no salgo ni en burro, ni en yegua, ni en nada. Qué horror. Pero ha sido lindísimo para nosotros dos estar juntos. Y, bueno, también hemos trabajado en una misma ciudad, en lugares diferentes al mismo tiempo. Sí, muchas gracias. El otro día cantamos en Houston, él cantó en un jaripeo, yo canté en un iClub. Y ahí, bueno, viajamos juntos. Fue padrísimo. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¿Qué piensas lo que dijo Christian Castro? ¿Qué dijo? Mira, ¿sabes qué pasa con Christian? Que me encanta que se parece a su papá. Hay que recordar que el Loco Valdez es uno de los grandes comediantes de México. Y Christian tiene ese sentido del humor y le da siempre la nota a la prensa. Y yo creo que lo disfrutamos porque es muy simpático. No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.